¿Sabéis que en nuestras manos tenemos muchas historias? A ver, enseñadme vuestras manitas. Así, hacia la cara. Luna, lunera, cascabelera, debajo de la cama tienes la cena. ¿Quién te la comió? El gato burlón. Pues dale cuatro besos y perdónalo. Ahora estiramos los deditos, los agitamos y los escondemos hacia atrás. Un, dos, tres, soy un pez. Cuatro, cinco, seis, pez o gallo, como gustéis. Siete, ni pez ni gallo, vete. ¿Lo hacemos otra vez? Pero ahora mucho más deprisa. Un, dos, tres, soy un pez. Cuatro, cinco, seis, pez o gallo, como gustéis. Siete, ni pez ni gallo, vete. Dos palomitas en un palomar. Unas vienen y otras van. Se fue Pedro. Se fue Juan. Vino Pedro. Vino Juan. Dos palomitas en un palomar. Todos en nuestra mano tenemos un pajarito. A ver, ¿vosotros? Sí, mira cómo vuela. Este pajarito vino a mi ventana y le trajo al niño un saquito de lana. Este pajarito vino hasta la mesa, le trajo a la niña guindas y cerezas. Este pajarito vino hasta el jardín y le trajo al niño un saquito de jazmín. Este pajarito nunca más volvió porque abrí la puerta y se me escapó. Pandero, pandero, pasó por aquí, cantando, bailando y haciéndome así. Ah, pero os tenéis que hacer cosquillas. Venga, con las dos. Pandero, pandero, pasó por aquí, cantando, bailando y haciéndome así. Muy bien.